Hola muchachada linda, les habla Juan de Monteral Estoy muy contento de estar en este canal Tan creativo, con tantas cosas lindas Y bueno, hoy como admiro tanto a Cepita Me gustaría ser como ella, con todo lo que hace Como baila, como el talento que tiene Por eso hoy en este canal de Hermoso Voy a demostrar que puedo ser talentoso como Cepita Así que atentos a todos ahí, que voy a hacerle algunos pasos de baile Vamos a hacer algunas reacciones ¿Eh? ¿Pero? Lo que pasa es que tu canal me gusta mucho Me gustaría reaccionar como reaccionas vos Como bailas ¿Te aprendes? No Te voy a cantar Yo te dije antes de entrar acá, vos tenes que cantar como yo, yo tengo que bailar como vos Pero yo no se cantar Y bueno, pero se aprende, todos se aprenden Todos tenemos cuerda vocales, habla Hola Y bueno, tenes vos para cantar Mirá yo, tengo manos para bailar, entonces... Eso fue muy lanzura Bueno, ya Esto es mezclando talentos En vivo Si Bueno, arrancamos con la parte vocales, vos ¿Vos tenés más? No, sí No, sí Estoy haciendo mucha fuerza Vamos a vocalizar, Cepita Vamos a empezar con, digamos, el trabajo de armonización Vamos a hacer La, 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 la Ay, no quiero hacer esto Dale, Cepita La, 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 la No, 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 espera La, 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 la Bueno, vamos a tener que ir a tu tono La, 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 la No, bajamos La, 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 la Bueno, aplauso, eso va bien, eso va bien, eso va bien, eso va bien, más o menos bien Ay, qué aplauso, Cris Así que La primera canción Ahora con tu vocalización Que vas a cantar A ver si Cepita Gana esta primera prueba Es Como dijiste De Cristin Declario Cepita por favor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Obre el Señor Quiero apartar de hacer esto Como dijiste Derrama tu gloria Bien, mi primera prueba Fue la primera muy fácil Después va a venir a peores Nivel uno aprobado Bien Vamos con mi nivel uno, dale Vamos a probar la destreza de Juan de Montreal a la hora de bailar Vamos Nivel uno Nivel uno Esa es mala Vamos con el nivel uno A ver Este paso, aunque no lo creas, se llama Bart Simpson Bart Simpson Literal, Bart Simpson Esto hace, brazos ¿Ya? ¿Pero muevo así o hago la con la N también? Si querés entonar podés al mismo tiempo Uno, dos, tres Lo mismo Uno, dos, tres Lo mismo Uno, dos, tres Perfecto Ahora Cuando los brazos vamos para allá Caminamos para allá Uno Uy, me mataste Bien, bien, vamos Uno, dos, tres Uno Dos En el medio Y tres Ah, ok, ok Uno, dos, tres ¡Eso! Bien, bien Quedó Uno más Cinco, seis Ah, porque cuando bailamos Cinco, seis, siete Va Uno, dos, tres ¿Por qué no? Uno, dos, tres Porque somos complicados los Cinco, seis, siete Hace chaca Hace chaca Chaca Era bien, más o menos ¿Lo intentamos por otro lado? Dale, para allá Hace chaca Uy, así Ajá, ajá Ok, dale Cinco, seis, siete Hace chaca Chaca, chaca Era acá primero No te pises Sin importar Cinco, seis, siete Hace chaca Hace chaca Hace chaca Ah, ok, ahora sí Cinco, seis, siete Cinco, seis, siete Hace chaca Chaca Chaca, chaca Chaca para del lado Chaca, chaca ¡Ey! Muy bien Super Bar Simpson Aprobado Va a ser difícil esta ¿Ok? Bueno Necesito que cantes Es la canción de Ingrid Rosario Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor Va Lo tiene que ser de cambia No, 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 no Yo estoy en el tono, ok Ah, más arriba Sí Cúbreme ¡Cállate! ¡Cú! Así Recúbreme con tu amor rodearme y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las aguinas por el poder de tu amor Nivel 2 Vamos con nivel 2 Nivel 2 Esto hace Bien Atrás Adelante Y cambia Correcto Y va para atrás Nunca supe hacer eso Pero bueno Lo aprendemos juntos Adelante Como que mira para allá Ok, mira para allá Adelante Va atrás Va adelante y ahí cambia Y va para atrás Y para adelante Y cambia Atrás Adelante Cambia Atrás 5 6 7 Hace Adelante Cambia Atrás Vamos más o menos Una más Último intento 5 6 7 Hace Atrás Adelante Adelante No, no, no 5 6 7 Hace 1 2 3 Casi Bien Perdí Perdí No, no, no Hace lógica Perdí Bien, 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 perfecto Bueno, lo reconoce Bueno, la última canción Que va a cantar nivel 3 Y esta es la última Va a ser Mi corazón en toda una canción No Y ahí sí Necesito que tu tono sea Mi corazón ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán Estamos listos Mi corazón en toda la canción Mi corazón en toda la canción Ahora va arriba, eh Termina arriba, eh Cuán grande es el Cuán grande es el No 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 Explotamos en YouTube, chicos Esto hace Miramos para allá Esto hace Agarra el brazo Le pego a la puerta Y vuelvo Le pego a la puerta Y vuelvo Bien, mismo tiempo Torso va a ir para adelante Y va a volver Eh Bien Hace 1 2 Cabezas de rapero 5 6 7 Hace 3 Bien Vamos a pegar a la pierna Porque no termina acá No termina acá Esto hace Levanto Patea la pierna Patea la puerta Patea la puerta Queda en el aire Queda en el aire Queda en el aire No se va, no se va Al mismo tiempo que le pego a la puerta Le pego a la pierna 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 6 7 Hace 1 No 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 Yo no soy por el nombre pero bien y vos no soy por el canto Si para mi Queremosnos donde estamos Dejemos de intentar cosas raras Muchias gracias Juan, por estar en mi canal de youtube Un placer siempre 17 500 Me encanta ser acá Y bueno Siempre te voy a apoyar, anda muy bien tenia apoyarte Siempre que cuando me pague el pango Siempre si nos pago en mi video Pensé, allá sewerco Es 1,000 quesos ¿Se nos da? No, pero eso no... Establemente tenés que dar 3.000, porque ya hicimos la video de las 100 preguntas, de 5 minutos, hicimos todo así... No, 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 pero... No, 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 es que... Me parás, soy ahora un abogado. Si quieren que Juan de Montreal vuelva a mis videos, dejen un like, comenten la canción que menos les gustó, como las canté, porque fue un fracaso total. Así que bueno, sin nada más para agregar, nos vemos en el próximo video. Pero hasta entonces, ¡luces! ¡Hola! Gracias a todos por ver mi video. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos, y porfa. Depositen todos sus likes y comentarios en el depósito de likes y comentarios de acá abajo. ¡Gracias! Vuelvan pronto. Mil besitos, fue un placer. Suscríbete a mi canal.